Vamos a develar una característica curiosa que tiene la nueva versión de AQCAD 18. Se trata de un Iggister o Hugo de Pascua. Un Iggister consiste en una broma intencional que han dejado escondidas los programadores en el código. En este caso se trata de la pantalla de bienvenida con motivo del 30 aniversario de AQCAD. Para saber de qué se trata vamos a desplazarnos a la siguiente ruta. En este caso usuarios, nombres de usuarios, en este caso el niño es López Figueroa, Graphisoft. Y buscamos el archivo de texto AQCAD 30 Years Anniversary Edition. Lo voy a abrir. A ustedes les va a aparecer aquí el número 18. Lo voy a cambiar por el 1. Y le voy a dar aquí, guardar. Ahí está. Ahora voy a reiniciar el programa. Y al iniciar la pantalla de bienvenida del 30 aniversario, se cambiará por la versión del número que he modificado. En este caso la versión 1. Ahí está. De esta manera, Graphisoft hace un tributo a todas las versiones que ha tenido el programa a lo largo de 30 años. Si deseas conocer acerca de las versiones anteriores de AQCAD, puedes visitar la página, HelpcenterGraphisoft.com, TechNotes, AQCAD Versions. Voy a dejar el link abajo. Y aquí podrás dar un vistazo a todas las versiones que ha tenido el programa a lo largo de 30 años. Desde su primera versión, Radar CH, hasta AQCAD 18. Como usuarios podemos hacer que el programa inicie, por ejemplo, con la versión favorita que hemos tenido o con la versión con la cual nos iniciamos como usuarios del programa. En este caso, el número 6 para mí, lo voy a cerrar, guardar, y al iniciar, el programa la va a desplegar. Muy bien, espero que les sea útil este tip para aquellos que quieren darle un toque a la bienvenida del 30 aniversario de AQCAD.